No solamente en los archivos cinematográficos, sino en los televisivos y en los radiofónicos. Y esta riqueza requiere de una muy pronta respuesta de una política clara, el diseño de una política clara sobre el patrimonio audiovisual y su conservación. Ha habido esfuerzos muy significativos de UNESCO, pero creo que es momento en que la conservación del patrimonio y la herencia audiovisual sea un tema que esté planteado a nivel de políticas de Estado. No pueden ser y no pueden seguir siendo políticas gubernamentales temporales. Temporales hablo de seis años, de siete años, de ocho años. Tiene que haber políticas muchísimo más claras, mucho más enérgicas, porque nuestra historia inmediata está plasmada, como tú bien dices, en elementos o en artefactos que son soportes de información audiovisual.